Es de la anterior, porque hace dos años que llegaron al teatro. Vamos a verlos, no pararemos de aquí. ¡Vamos a verlos! Bajando la cadera, empecé a notar el humillo. Malamente, malamente. ¡Tré-te de arrancarlo, Juan! ¡Tré-te de arrancarlo! Malamente. Para tres horas de viaje, se ha puesto la cosa mala. Creo que ya estamos llegando. ¡Coño! ¡Si eso es Guadiana! Somos los viajeros del Benindinante. ¡Aquí también vemos que nuestras tierras van por delante! ¡Y en Extremadura, mira cómo está! ¡Cata a mis abuelos con sus burrinos! ¡Corría más desde un maquinista a una embarazada! ¡Que hagan jubilados que su pensión tienen congelada! ¡Pero aquí no viajan nuestros gobernantes! ¡Que con tu dinero van en coches buenos! ¡Menudos mandantes! ¡Pero como esto se esperaba, porque antes ya me ha pasado! ¡La maleta está preparada por si nuestro tren se queda tirado! ¡Traigo queso de la serena, entre medio y nuestro jamón! ¡La chacina de nuestra tierra y de mi pueblo es el primero! ¡Pa' bebé traigo yo un buen vino, que estamos en Badajoz! ¡Pa' bebé traigo yo un buen vino, que estamos en Badajoz! ¡Que casualidad, que este tren haya parado aquí! ¡En tu carnaval! ¡Teo con lo poco que soy de salir! ¡El viaje de Estambul ya comentó con el Gran Prix! ¡Y al concurso de hace un año sin la suerte vine aquí! ¡Este año dejaremos este tren aquí parado! ¡Y de aquí no lo movemos sin que nos va asegurados! ¡Que casualidad! ¡Que este tren haya parado aquí! ¡En tu carnaval! ¡Eo con lo poco que soy de salir! ¡Y aunque el Vara nos prometa que el tren nuevo va a venir! ¡No pasaremos de aquí! 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 ¡Gracias, papá! ¡Vamos! ¡Mira, retira! ¡Corta! ¡Un año más febrero! ¡Un año más febrero! ¡Hace que estemos aquí! ¡Vivir este concurso! ¡Y volver junto a ti! ¡Para un carnavalero! ¡Este momento! ¡Poder vivirlo! ¡Con esta pasión! ¡Pasión! ¡Pasión! ¡Poder cumplir el sueño! ¡No es tan fácil lograr! ¡Sacar todo ese tiempo! ¡Para ir a ensayar! ¡Suntan todos los esfuerzos! ¡En un grupo! ¡Para poderte venir a cantar! ¡No te puedes extrañar! ¡Si este año en carnaval! ¡Se presenta Menomburga! ¡Deberíamos buscar soluciones de verdad! ¡Y que no falte ninguna! ¡Valorar nuestras canteras para que sus sueños algún día se cumplan! ¡No podemos lograr! ¡No podemos lograr! ¡Si aquí nuestra prensa pudiera cambiar! ¡Poder criticar sin llegar a humillar! ¡Y entre los burgueros se apoyen a un mar! ¡Hay que conseguir que este carnaval sea internacional! ¡Hoy me siento indeciso! ¡Hoy mi karma no encuentro! ¡No es de estar muy chalao! ¡Querer ayudarnos! ¡Querer ayudarnos entre compañeros! ¡No es de estar muy chalao! ¡Queso! ¡Termino a un largo buitio! Termino a un largo buitio y se le muestra que sí El juez dicta sentencia, ahora le toca cumplir, condena al acusado y su delito ha de ser pagado y saldado, por fin, por fin, por fin. La prensa busca afuera alguna declaración, hay gente que lo espera, se respira atención, el acontecimiento se produce y el acusado hace su aparición. Con abrigo de chanel, su sonrisa profilén, que llega de oreja a oreja, con escolta policial, coche del flujo oficial y del brazo su pareja, sin ningún remordimiento ni arrepentimiento, el buitio le deja. Y se empieza a escuchar aplausos y el odio por el personal, padre con su niño gritando a rabiar, pidiéndole fotos llorando al pasar. No te debe importar, sea Messi o Cristiano, el nombre da igual. No te preocupan los niños, que ven un referente, y que no se dan cuenta que lloran y aplauden, que lloran y aplauden por un delincuente. Gracias. ¡Gracias! 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 La que se lió con los pobres gansos que vivían en El Río Guadiana, superpoblación de estos animales fue la causa de una alerta ciudadana. Un trozo de pan quiso darle a uno a mis sobrinos cuando era chiquitín Y salieron corriendo los gansos detrás suyas que parecía que estaban en un encierro de San Fernando La solución que se tomó fue del parque quitarlo para que se dudara Hasta pensaron darlo y yo para evitarle sufrimiento y que siempre estén contentos Hasta Mérida llevaba un cargamento porque Mérida tiene ríos y muchos monumentos Y porque allí también hay gansos pero ellos viven de puta madre en el parlamento No sé si sabrán ustedes que el problema de los trenes viene de los portugueses Que no quieren colaborar, el tranquilo les propongo como dijo la caidita Si queréis de la bella, tenemos que un mil por tu mar Tenemos que un mil por tu mar A ver Francisco que está pitando la cigüeña, ya viene el mismo Todo comenzó en un viaje en tren Todo comenzó en un viaje en tren Una expedición de alto nivel Nos dejó tirado aquí en el río Aquí otra vez no puede ser Vaya puta mierda A Madrid en tren de lujo yo viajaba A Madrid en tren de mierda yo viajaba Siete horas el viaje iba a durar Y salimos a las cinco la mañana Y después de tantas horas está pitando metienta Sin gasol se quedará Coteras le saldrán Y no venga ahí con prisa que nunca es puntual No tenemos futuro Está roto el sillón Será que la ETV la pasa en Badajoz Esta corriente, esta situación Nunca llegamos a la estación Que no, que no Hasta nos viene aquí un vendedor Viene cargado casi dentro De todo De todo Trae altavoces, cuchillos y toallas Y hasta unos flotadores pa' bañarse en el Guadiana Si cae la noche Te trae hasta una cama Pero el cabrón se queda sin pijama, sin pijama A ver qué más tienes ahí Trae tío hasta hachí Y un papel para liarlo, coño de la red Tengo Carlos a tomar tres bienes pa' me Menos mal que los de refe nos pusieron un mecánico aquí Es experto en motores, con los cables en un hacha Sabe de amortiguadores Sabe de amortiguadores Menos mal que los de refe nos pusieron un mecánico aquí El problema de los trenes Soluciones le daría Que su rama es el mejor Vaya pena que su defe solamente le dé un destornillador Si me preguntas a mí ¿Qué es lo que más cuesta de hacer en un tren cuando está en movimiento? Y no me lo invento, ahora te cuento yo a ti Te viene la gana, ya tú te levantabas por el pasillo Directo al servicio Oh, 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 oh Renato Un bache La luce Me ha ido Me puse todo perdido Oh, 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 oh Un día Llamando Me togué Rezando Y con la prisa me entayo Ahora ya puedo cantar una octavita más Tenemos miedo al avión, también tememos al barco Pero si me hablas de tren, destra que a Madrid prefiero y embarco Tenemos miedo al avión, también tememos al barco Más miedo da en el vagón que un tío se ve a jato barbaco Más miedo da en el vagón que un tío se ve a jato barbaco Más miedo da en el vagón que un tío se ve a jato barbaco De Badajo a Madrid, en este tren tan lento Que si viene Julio Iglesias deja embarazar a esta tía de nuevo De Badajo a Madrid, es que nos pasa el tiempo Que si viene Pedro Sánchez a la Madrid gobernará Podemos De Badajo a Madrid, es un viaje eterno Pero si viene mi suegra y se nos para el tren, te empujo a estar lloviendo Amor Esta es la historia de Juan y Manuela En un viaje tuvieron su amor, en su mirada clavaba en la papella, y a poco rato otra cosita le acabó. Vente conmigo te recordaré, aquella noche de pasión enloquecidamente te besé, y marotándonos el tren tú le penetró, y Juan hizo lo mismo con Manuela. Por eso ahora van a revivir, y se preparan pa' la acción, el tema no quería subir, y la viagra ya le dio Manuela, y la pobre lo que se encontró, que su bajón le subía lo mismo que su pensión. Con los altos que coba, empezó la embaraza, contracción, transcontracción, Mide la respiración, túmbate en el suelo, madre que de pelo, paco echa una mano, que es tuyo el enano. Mi niño está aquí, ese niño no es de su papá, no me digáis eso, Pueño, si parece Baltasar, pues yo creo, que ha salido a mí. Todos los viajeros por verte feliz, hemos puesto un fondo solo para ti, Ese regalito que traemos aquí, sea de su talla, llega a Madrid. Llega el fin de nuestra historia, que en Extremadura no tiene final, y aunque todo fue una broma, en nuestra tierra es una realidad, puede que piensen ahí fuera, que nos quejamos sin razón, Y no es solo por nosotros, más bien pa' que puedan conocernos mejor. No queremos solo el árbol, queremos tren digno en cada rincón, Que juegan los visitantes, ven las maravillas de nuestra región, Ir a la Sierra de Gata, también las urdes disfrutan, En el centro de los ceretos, vivir en la rambla, en el bello peornal, Ver ciudades tan hermosas, como Clasencia y Trujillo podrán, Que al nadarnos en la historia, con nuestra casa eres monumental, Veridad te lleva a Roma, con su teatro imperial, Subiendo el río Guadiana, Serena y Siberia te sorprenderá, Esta ciudad tan hermosa, el carnaval me enamoró, Disfrutarán al alcazaba, cantando el tribillo, De la hamburguesa de Badajoz, de la hamburguesa de Badajoz. ¡Gracias! ¡Gracias!